¡Huepa! 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 ¡Má los arriba! ¡Jajaja! Es Sanji ¡Vamos! ¡Vamos bien arriba! ¡Vamos bien arriba! ¡Vamos! ¡Dice! Chiquitita, 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 chiquitita. ¿Quién la tendrá chiquitita? Al lado mío, sí. Corchita. ¡Rompeme todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo rompe todo! ¡Rompeme todo! ¡Rompeme todo! ¡Todo! ¡Todo enme todo! ¡Rompeme todo! ¡Haceme tuyo! ¡No me haga tuyo! ¡Me podés encontrar en El parque es apartir De 19 a 22 horas Ya saben chicos Esta es la danza de la tira de Cheek Stix Para la banda de Mixer Sol No hace mucho que no No la pones porque la tiene chiquitita La nena te pone loca Cuando suena a mi no te digo Zumba que zumba que zumba Zumba nalgota Vamos a ver las nalgotas Zumba nalgota Zumba nalgota Zumba Vamos todos con las palmas Pa ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Vamos todos con las palmas Pa ver como la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Palmas y palmas y palmas y la mueve Date vuelta Suavecito Date vuelta Despacito Date vuelta Calvorota Zumba que zumba Zumba nalgota La nena te pone loca cuando suena a mi no te digo Zumba que zumba que zumba nalgota La nena te pone loca cuando suena a mi no te digo Zumba, 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 z ¡Suscríbete al canal! Yo, Nashi, fiestero y fiestero me voy a morir Y lo fiestero con la palma Y lo fiestero con la palma Yo, Nashi, fiestero y fiestero me voy a morir ¡Bienvenida Estrella! Yo, Nashi, fiestero y fiestero me voy a morir Y Max, también bienvenido Me viste salir de madrugada Me gasto el sueldo y no me importa nada Yo, Nashi, fiestero y fiestero me voy a morir Yo, Nashi, fiestero y fiestero me voy a morir Soy fiestero, soy fiestero Soy fiestero, soy fiestero